Bienvenidos al lanzamiento del reporte macroeconómico del BID, Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. El evento cuenta con interpretación simultánea en español y portugués. Seleccione el idioma de su preferencia en el ícono del mundo en la parte baja de su pantalla. El evento tiene una interpretación simultánea en español y portugués. En el menú de zoom, clic en el icono del mundo y elegir el idioma de su preferencia. Ahora le paso el micrófono al presidente del BID, el señor Ilan Goldheim, con las palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Es maravilloso estar aquí. Buenas tardes. Es maravilloso estar con ustedes. Quiero hacerles llegar una cálida bienvenida a todos ustedes. Tenemos algunas personas también conectadas virtualmente. Lo estoy yo también, ya que me encuentro en Panamá en nuestras reuniones anuales. Y estamos aquí para lanzar oficialmente el informe macroeconómico de 2023, titulado Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. Y esto se presentó ante los gobernadores hace un par de días. Nuestra reunión se enfrenta a un retro macroeconómico triple que va a afectar el bienestar de la población en nuestro hemisferio. El primer reto es de carácter social. Se ha registrado una demanda social aumentada. Las sociedades tienen menos, tenemos menos tiempo ahora para reducir la pobreza y la inequidad. Tenemos hoy el 30 por ciento de la población que vive con menos de 5 dólares diarios. Y la desigualdad hoy es comparable a la cifra de 2011. La región necesita mejorar sus cifras de pobreza, su distribución de ingresos, pero no solo el ingreso. Estos temas de desigualdad tienen que ver con género, con diversidad y con otros temas también. Y la población también exige una mayor calidad y cantidad de servicios sociales, incluida la sanidad y la educación. Y otros servicios como la conectividad. Y les importa el cambio climático también. Por ende, los gobiernos se encuentran bajo presión para ofrecer mejores servicios. Y además, y este es el segundo desafío, tienen limitaciones fiscales. Y estas han empeorado con la pandemia. Este ha tenido un efecto muy importante en las cuentas públicas. Y tenemos un nivel más alto de deuda también. Los niveles de deuda, de endeudamiento se han reducido desde los primeros años de la pandemia. Sin embargo, todavía tenemos más restricciones fiscales y niveles de deuda más altos en promedio que antes. Por lo que no tenemos margen todo lo que quisiéramos para brindar todas las respuestas que queremos brindar a los problemas sociales que acabo de mencionar. Entonces, el tema siempre es crear esos recursos. ¿Por qué no crear estos recursos? Y ese es el tercer reto. El crecimiento a largo plazo de la región es de solo del 2 por ciento. Una cifra baja comparada con las de otras regiones. Y esto tiene que ver con el bajo nivel de productividad. Y esto es algo que nos afecta a todos en general, pero en particular en nuestra región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la situación laboral, la tecnología, la inclusión laboral, reducir la informalidad y crear un entorno que nos lleve a una mayor productividad? Y el vida ha trabajado también en la infraestructura, tanto física como digital, el fortalecimiento de las instituciones y todo esto lo hacemos buscando mejorar el nivel de productividad. Entonces, es un reto triple, más demanda de servicios, más limitaciones económicas y todavía un crecimiento bajo. Y todo esto afectado por el cambio climático. Entonces, son retos interrelacionados y tenemos que abordarlos en la región latinoamericana y caribeña de manera integral. Para eso necesitamos políticas que se centren en las acciones a mediano y largo plazo para transformar nuestras economías. Si lo logramos, podremos aumentar nuestro margen de acción y realizar las tareas que deben realizar los gobiernos, el BID, el BID Invest, el BID Lab. Todos queremos ser agentes de este cambio para mejorar las condiciones de los ciudadanos de nuestra región, ofreciendo un margen de acción mayor para poder abordar estos tres retos. Y estos retos, estos problemas no surgieron este año ni el año pasado, ni siquiera con la pandemia. Quizás hayan empeorado a causa de la pandemia, pero son temas estructurales, problemas estructurales. Y tenemos también retos a corto plazo. El entorno, el medio ambiente mundial se encuentra en una situación volátil. Tenemos por ello un pronóstico de crecimiento reducido, no solo para la región, sino en general. Y tenemos problemas de inestabilidad financiera mundial. No tengo que contarles cómo se ha visto afectada la estabilidad financiera mundial en los últimos días. Y en el informe ven que mencionamos posibles situaciones como esta y preocupación acerca de la inflación. La inflación, aunque se está reduciendo, sigue siendo alta y también la evolución de la guerra en Ucrania es un factor muy importante para este año. Entonces, mitigar estos temas a corto plazo también es esencial para evitar problemas más profundos y para abordar nuestros retos que tenemos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, buscamos específicamente luchar contra estos problemas a corto plazo para poder abordar los que son a más mediano y largo plazo. Y para ello, como decía, necesitamos las políticas correctas. Y estamos dedicando mucho esfuerzo a lograr estas políticas entre nosotros y nuestros colegas en la región, porque en resumidas cuentas, el objetivo final es mejorar las vidas de la población de nuestra región. Ahora voy a dar la palabra a mis colegas que van a presentar el informe, a los oradores y van a hablar todos de este tema. Les doy ahora la palabra a Eric. Gracias por estar con nosotros. Y adelante, Eric. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, presidente Golfan, por darnos esta bienvenida y acompañarnos. Simplemente refleja el compromiso que tiene el presidente con el desarrollo de la región, después de haber participado activamente en la Asamblea Anual del Banco en Panamá. Llegamos ayer, tuvimos muchas discusiones y obviamente queremos seguirnos, ¿cierto?, con este momentum para poder hablar de desarrollo económico y hablar de macroeconomía en la región. Y como él lo dijo, el triple desafío es tan importante que tenemos que hacer, por lo tanto, lo que queremos hacer es justamente revisar todos los diagnósticos y las recomendaciones de política que podemos hacer justamente para cada uno de los países de la región. Así que, en ese contexto, les quiero agradecer que estén presentes con nosotros acá en Washington, D.C., los que están acá en esta sala, pero también las cientos de personas que están conectadas a lo largo de la región. Bueno, antes de comenzar, quiero aprovechar para agradecerles a los editores, ¿no es cierto?, a Victoria Nugger y Arturo Galindo por el compromiso con la región, por pensar estos temas junto a los colegas del BID para entregar justamente buenos antecedentes, buena información y sobre todo buenas recomendaciones de política. Así que les agradezco mucho el excelente trabajo. Y obviamente también hay mucha gente detrás y quiero agradecer al equipo editorial Tom Sarracin y a todo su equipo por el inigualable compromiso que ha tenido justamente en este informe. Y como ya se ha hecho costumbre, estamos contando con el apoyo del equipo de la División de Política Fiscal y Municipal del BID para análisis fiscal. Así que muchas gracias también por ese trabajo. Y también agradecimientos especiales al equipo de la División de Mercados Laborales y otros colegas de la Gerencia Social, de la Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento del Banco, así como muchos otros colegas de la institución. Por lo tanto, extiendo mi agradecimiento a todos ellos y a la Vicepresidencia de Países por sus valiosos comentarios, revisiones, sugerencias y todo el apoyo que siempre nos han prestado. Finalmente, quiero agradecer y a veces nos olvidamos de agradecer fuertemente a nuestros asistentes de investigación en el Departamento de Investigación, porque nos colaboran en cada una de las etapas de producción, desde la recopilación de datos, desde los diagnósticos y también, obviamente, desde las recomendaciones más orientadas a las políticas. El informe de este año, como lo dijo el presidente Golfan, se titula Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. No cabe duda que estamos viviendo momentos difíciles, cruciales y de gran incertidumbre para la región y para el mundo en general, lo que hace que América Latina y el Caribe deben estar muy atentas cómo se ajusta la economía global a la nueva coyuntura. El crecimiento global del 2023 será más bajo de lo que traía el mundo en 2022 y eso es una realidad asociada a la crisis de inflación que vivió el mundo en 2022 y que todavía se sigue desarrollando de alguna forma y sobre cuya resolución aún hay incertidumbre, a pesar que vamos a ver brotes verdes por el lado del manejo inflacionario, sobre todo en la región. Pero la inflación nos dejó, de alguna forma, con un costo de financiamiento alto y es una condición que América Latina y el Caribe tienen que enfrentar en el presente. A eso se suman al menos tres grandes fuentes de incertidumbre en que vemos movimientos día a día que aún no sabemos a dónde nos llevarán. Uno de ellos, obviamente, está asociado a la gran volatilidad que estamos observando en los mercados financieros y sobre todo en los bancos en algunas partes del mundo y esto lo estamos viendo con preocupación, no sólo por los canales tradicionales de contagio financiero que nos han afectado en el pasado, sino también por sus implicaciones sobre las políticas monetarias en los países avanzados y la trayectoria de la inflación general y global que podría afectar nuestras economías. A esto se suma la incertidumbre asociada con la invasión de Rusia a Ucrania y la posibilidad de que este conflicto se alargue o se intensifique está latente y podría generar disrupciones adicionales en el orden económico mundial. Y obviamente los efectos sobre América Latina y el Caribe han estado presentes y por lo tanto tenemos que ir revisándolos con cuidado. Y finalmente está el retorno de la reactivación de la demanda china al mercado mundial tras la reapertura post-COVID-19. Todos estos factores podrían tener un impacto en nuestra región y desde el BID, como mencionó el presidente Golfan, queremos ayudar a los países a diseñar políticas para mitigar o aliviar el impacto de las presiones internas sobre la estabilidad macroeconómica de cada país. Necesitamos implementar políticas fiscales, políticas monetarias y laborales, entre otras muchas políticas económicas, para preservar la estabilidad y promover un crecimiento sostenible e inclusive a largo plazo. Y que realmente se haga cargo de cerrar estas fechas que el presidente Golfan mencionó respecto al triple desafío en lo social, en lo fiscal y en el crecimiento de largo plazo de nuestra región. Este informe justamente se discute en algunas ideas para alimentar ese debate. La presentación de hoy estará a cargo de los coordinadores que ya saludé, Arturo Galindo, economista principal, y Victoria Núber, economista senior, ambos del Departamento de Investigación. Ellos van a presentar algunos elementos destacados del reporte. La presentación más o menos dura unos 25 minutos. Y luego, después de la presentación de los coordinadores, tenemos el agrado de contar con dos panelistas de lujo. Una es Solange Berstein, que nos acompaña desde Chile, y Pablo Guidotti, que nos acompaña desde Argentina, quienes van a ofrecer sus comentarios al informe. Y un recordatorio, el informe ya está disponible en nuestra página web y tienen la versión en español, la versión en inglés y la versión en portugués. Así que también los invitamos para poder bajar y leer los contenidos de este informe. Entonces, sin más, les doy la palabra primero a Arturo y después a Victoria para la presentación del informe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos pues el placer de presentarles este informe, el informe macroeconómico del 2023, que se enfoca en los retos que nos trae la coyuntura para este año. Bueno, como mencionaron el presidente Golfan y nuestro economista jefe Erick Parrado, la manera en que se enfrente la coyuntura es crucial para abordar los desafíos de mediano y largo plazo que tiene la región. Porque las acciones que hoy se tomen para hacer frente a las situaciones de corto plazo pueden ser críticas y a su vez pueden fortalecer y complementar una serie de políticas de largo plazo que la región requiere para poder enfrentar sus retos. De ahí el título del reporte, preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado. Ahora, como decía el presidente y como decía Erick también, la región se enfrenta a un triple desafío. No voy a profundizar esto, el presidente ya lo explicó en bastante detalle. Tenemos un desafío social, un desafío fiscal y un desafío de crecimiento. Y a estos tres se suman también una serie de desafíos que podríamos llamar transversales. Retos asociados con el cambio climático, con la diversidad y la inclusión y con el fortalecimiento institucional para promover el desarrollo del sector privado. La unión de todos estos elementos hace que el diseño de políticas para enfrentar con éxito los desafíos de la región sea complejo. Y para hacerlo, pues es necesario pensar en mecanismos para planificar en el mediano plazo. Pero también es clave lidiar con las fluctuaciones de corto plazo justamente para evitar que en la coyuntura estos vacíos que están detrás del triple desafío se profundicen. Ahora, cómo enfrentar la coyuntura y en particular cómo implementar políticas que ayuden a mitigar sus efectos son el contenido de este informe. Entonces, hoy vamos a hablar de la situación actual de la región en relación con el contexto macroeconómico, algunos escenarios de crecimiento para los próximos años, los desafíos inmediatos de política macroeconómica que enfrenta la región, y vamos a presentar algunas ideas detrás de posibles agendas de política que creemos pueden ayudar a alimentar la discusión. Bueno, empecemos con el contexto global. Las perspectivas de crecimiento para 2023 son más bajas que las de 2022, tanto a nivel mundial como en casi todos los grandes bloques económicos. Se estima que el crecimiento global de este año será alrededor de 1,8%, que es casi la mitad de lo que fue en el 2022. Y esto se debe en buena medida al shock de la guerra de Rusia en Ucrania, que a través de una dinámica sobre los precios de los commodities dejó una inflación mayor a la esperada. Y la respuesta de política monetaria básicamente llevó a incrementos en el costo de financiamiento y que ahora tengamos que comenzar este año con costos de financiamiento sustancialmente elevados. Ahora, el entorno global podría volverse más complejo en la medida en que haya dificultades en la evolución del estrés financiero que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa. Ahora, entre todos los bloques que mostramos en esta lámina, solo se espera un mayor crecimiento en China, debido a la liberalización de las fuertes medidas que se implementaron en el 2022 para combatir el COVID. Y esto puede tener efectos encontrados, ya que por una parte podría estimular el comercio y la actividad económica global, lo cual es positivo para la región, pero también podría generar presiones sobre los precios de los commodities, llevando una vez más a aumentos y a dinámicas similares a las que vimos en la inflación en el 2022. Este es un tema que hay que ir monitoreando a medida que se vaya dando esta reactivación de China. En el resto de bloques económicos, el crecimiento esperado es bajo, lo que a través de varios canales podría terminar afectando a nuestra región. Ahora, en este contexto se espera que América Latina y el Caribe, que creció algo entre 3,5% y 3,9% en el 2022, crezca solo alrededor de 1 o 1.1% en el 2023. Los precios de las materias primas aumentaron significativamente el año pasado, luego de la invasión de Rusia a Ucrania, y aunque ha habido cierta corrección, los precios siguen siendo relativamente altos. Se mantienen muy volátiles, pero siguen siendo relativamente altos, como vemos acá en un grupo de tres materias primas que son claves para la región. Ahora, que se mantengan relativamente altos estos precios, puede ser una buena noticia por el lado de los ingresos, en particular para los países que exportan estas materias primas, pero también puede ser un problema para aquellos que dependen de la importación de estos productos o para aquellos que los subsidian. Y esto es muy común, en especial en lo que tiene que ver con los subsidios a la gasolina y a los combustibles. Incluso, para algunos países exportadores de materias primas, puede que el efecto neto llegue a anularse. Ahora, el aumento en los precios de las materias primas que vimos el año pasado, llevó, como dije, a un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios a lo largo del mundo. Como resultado, pues los bancos centrales respondieron con fuertes acciones de política monetaria que terminaron aumentando los costos de financiamiento, tanto para el sector público como para el sector privado. En esta figura, se desglosa el costo del financiamiento soberano promedio de los países de América Latina y el Caribe. Se desglosa en el costo de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y el spread del ENPI. Durante 2022, el rendimiento de los bonos aumentó 3 puntos porcentuales, siguiendo muy de cerca la respuesta de la política monetaria a la creciente inflación. Actualmente, esta tasa de los bonos de Estados Unidos está alrededor del 4%. El spread de riesgo de los países, o sea, el ENVI, se mantuvo relativamente constante para el país promedio a lo largo del 2022, aunque hubo un comportamiento bastante heterogéneo al interior de la región. El punto de fondo es que hoy en día, los costos de financiamiento que enfrenta la región son altos y, como muestra el gráfico, son casi iguales o incluso peores a los del peor momento de la pandemia. Ahora, el actual episodio de estrés financiero en Estados Unidos puede afectar esos costos de financiamiento globales, aunque todavía no es claro en qué dirección. Hay mucha incertidumbre. Y hay una gran incertidumbre en torno a la reunión de mañana y a las reuniones subsiguientes de la Fed con respecto a la decisión que van a tomar sobre la trayectoria de las tasas de interés. Hace unas semanas, los mercados predecían que la tasa de la Fed terminaría el año por encima de los 500 puntos básicos, pero ahora hay una alta probabilidad, mirando cifras que salen de los mercados, hay una alta probabilidad de que la tasa termine por debajo del rango actual, que está entre 450 y 435 puntos básicos. De hecho, las proyecciones que salen de las medidas del mercado le dan una mayor probabilidad de que la tasa termine el 20-23 en el rango de 400 a 425 puntos básicos. Entonces, de nuevo, es un tema sobre el que hay bastante volatilidad y que cambia día a día con los diferentes desarrollos. Ahora, en paralelo a estos eventos macros, hay que ver cuál es el estado en varias dimensiones sociales en la región. En los últimos ocho años, la región viene habiendo aumentos en la pobreza y en la desigualdad. Y, de hecho, se revirtió una tendencia favorable que se traía desde principios de siglo. Alrededor del 2014, 2015, se revirtió esa tendencia. La tendencia, digamos, ahora es creciente. La pandemia hizo que estos números saltaran, luego se corrigieron un poco, pero volvieron otra vez a esa tendencia que venía creciendo. Como veremos, los retos que hoy enfrenta la región podrían tener consecuencias también en el aumento de la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo revertir esto y cómo volver a las mejoras y a la tendencia decreciente que traíamos desde comienzos de siglo? Sigue siendo un gran reto y uno de los desafíos claves dentro del triple desafío. Ahora, dado este contexto global de menor crecimiento y de mayores costos de financiamiento, nos preguntamos en el reporte cuáles son los escenarios de crecimiento que enfrentaría la región en los próximos años, en los próximos tres años. Y construimos varios escenarios utilizando un modelo global de vectores autoregresivos, en el cual tenemos un escenario base en el que se proyecta que el crecimiento de la región disminuirá a 1.1% en el 2023 y se recuperará gradualmente hasta llegar a su tasa de crecimiento de largo plazo de alrededor de 2% en el 2025. Y lo que hacemos con este escenario es estresarlo de diferentes maneras mediante la incorporación de shocks a la economía de Estados Unidos. Entonces, le damos shocks a la economía de Estados Unidos y simulamos los posibles escenarios que se desencadenarían en América Latina y el Caribe. Y para las simulaciones, entonces, consideramos dos escenarios, uno de menor crecimiento en Estados Unidos y otro en que los mercados financieros se ven más apretados que en el escenario base. De alguna manera, ambos escenarios pueden relacionarse con, ya sea, desafíos para contener la inflación en Estados Unidos o con la situación actual de estrés financiero que se vive. Entonces, ¿cuál sería el impacto en América Latina y el Caribe si el crecimiento de Estados Unidos es alrededor de 1.6% menor a lo esperado? 1.6%, por cierto, es más o menos una desviación estándar en el crecimiento de Estados Unidos. Si esto ocurriera, el escenario de crecimiento para la región disminuiría en un total de 0.8 puntos porcentuales durante el periodo de tres años en el que estamos simulando. O sea, sería 0.8 por debajo del escenario base. Esto significa que la región entraría en recesión en el 2023 con una tasa de crecimiento anual de menos 0.5% en el 2023 y solo se recuperaría un poquito en el 2024 hasta luego llegar otra vez al 2% en el 2025. Y acá el canal de transmisión primario sería pues a través de los estrechos lazos comerciales de la región con Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa si le damos un choque financiero? Específicamente, si miramos qué pasa con una disminución de una desviación estándar, que es alrededor de 16%, en el mercado de valores de Estados Unidos. Este shock tendría un impacto significativo en el crecimiento de la región, causando que el crecimiento llegue a 0 para el 2023, 0.4 en el 2024, con algunas tasas de crecimiento interanuales negativas en el medio. Y la región, de nuevo, pues se recuperaría gradualmente hasta alcanzar la tasa de crecimiento a largo plazo en el 2025. La caída en el precio de las acciones podría estar desencadenada ya sea por tasas de interés más altas de lo esperado en respuesta pues a presiones inflacionarias que podrían verse, o por el estrés financiero actual que, como hemos visto todos en los últimos días, pues implica pérdidas sustanciales en el mercado de valores. Si combinamos ambos shocks, el de mercados financieros más apretados con el decrecimiento en Estados Unidos, la región podría enfrentar un escenario de recesión tanto en el 2023 como en el 2024, con una pérdida de alrededor de 1,7 puntos porcentuales durante este periodo de tres años en comparación, de nuevo, con el escenario BAS. Ahora, estas simulaciones, de nuevo, utilizan valores extremos y por eso, pues en el reporte nos referimos a esta situación como un escenario negativo, pero el mensaje clave de este ejercicio es que la región es vulnerable y muy vulnerable a shocks externos. Y por lo mismo, se requieren políticas bien diseñadas para poder mitigar estas perturbaciones externas y reducir su impacto en varias dimensiones económicas, entre otras las que están detrás del triple desafío. Ahora, para evitar que esas brechas estructurales se profundicen, en el reporte damos algunas sugerencias sugerencias sobre alternativas de política en tres frentes claves, la inflación, el proceso de consolidación fiscal y el entorno financiero. Y con esto le paso la palabra a mi colega Victoria Nuber, que va a profundizar esto. Muchas gracias, Arturo. Bueno, empecemos con la inflación. 2022, un año en que la inflación se aceleró. La inflación mediana de la región pasó del 2% en 2020 al 10% en julio de 2022. Y todos los países, independientemente de su régimen monetario, vieron un aumento en la inflación, que fue la mediana, de hecho, más alta que la que vimos en 2008. En la mayoría de los países, la inflación parece haber alcanzado su pico y hoy está disminuyendo y volviendo a su target en los países que allá lo han visto. Ahora, un gran riesgo que vemos es que una inflación alta y persistente puede llegar a hacer un desanclaje de las expectativas de inflación. Y eso puede llegar a que se perpetúe la inflación y que se acentúen los costos e impactos económicos y sociales que ella tiene. Es importante tener en cuenta que la inflación que la región está experimentando hoy, al menos en sus inicios, tiene un componente global. Y una manera de verlo es a través de descomponiendo la dinámica de la inflación en distintos factores. Acá les mostramos esta descomposición usando modelos vallesianos de vectores autoregresivos y esta es la descomposición de la inflación para el paraíso promedio de América Latina y el Caribe. En 2022, más del 75% de la dinámica de la inflación está explicada por shocks exógenos, en particular por shocks al precio de los combustibles. Y vemos que las expectativas de la inflación jugaron un rol amortiguando, especialmente al principio, el aumento de la inflación, pero ese efecto hoy ya se está esparciando. Si bien las dinámicas de la inflación pueden estar contenidas en la mayoría de los países, como nos contaba Arturo, hay muchos riesgos. En particular, si hay mayores incertidumbres o si se intensifica la guerra en Ucrania y se repiten los procesos de los commodities en 2022, si la apertura de China tras el cierre por COVID se traduce en una mayor inflación global, o si la incertidumbre en los mercados financieros globales se traduce también a la inflación. Ahora, uno de los temas a monitorear es el precio de los alimentos. En 2022, la inflación de alimentos fue 14%, que es 5 puntos porcentuales por arriba de la inflación general de precios. Y ya lleva acumulada hasta la inflación de alimentos desde el principio de la pandemia un 33%. Esto es alarmante, especialmente porque los alimentos son el principal gasto de las familias con menores ingresos. Y esto puede poner o sea, mayores precios de los alimentos puede llevar a la inseguridad alimentaria, la malnutrición y el descontento social, complicando aún más el triple desafío que nos presentaba Arturo. Y esto último es crítico. La inseguridad alimentaria en la región viene en aumento desde antes de la pandemia. Acá les mostramos el índice de desnutrición, viene aumentando junto con la pobreza y además es más alto que el promedio mundial. Si hacemos un shock de inflación de alimentos del 20%, esto es un ejercicio que hicieron los colegas en el BID, la pobreza y la pobreza extrema podrían subir 2,3 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente. Esto es equivalente a 13,8 y 14 millones de personas. Esto subraya la urgencia en el control de la inflación y lidiar con la inseguridad alimentaria y la pobreza en la región. La fuerte respuesta de política monetaria de los bancos centrales de la región es consistente con la dinámica inflacional. Desde el mínimo que alcanzaron las tasas de interés de los bancos centrales de la región durante COVID, hoy en promedio las tasas de interés subieron ya 600 puntos básicos. Los bancos centrales de la región reaccionaron antes y de forma más fuerte que los bancos centrales de los países del G7. Y como respuesta a la política monetaria en varios países la inflación se ha estabilizado y viene cayendo. Para fines de 2024 o principios de 2025 se espera que la inflación ya haya vuelto a su meta. Y para poder mantenerlo así es crucial evitar dar señales encontradas con otras políticas macroeconómicas en especial con las políticas salariales. Los salarios tienden a aumentar la inflación pasada lo cual puede hacer que la inflación se perpetúe. Por lo tanto es necesario evaluarlos mirando las expectativas inflacionarias. Políticamente esto puede ser muy difícil pero dada la coyuntura compleja no hacerlo puede significar aumentar las brechas existentes del triple desastre. Por el lado fiscal las noticias en 2022 son positivas la consolidación el proceso de consolidación fiscal que se viene dando después de la pandemia siguió en 2022 y el balance tanto primario como total viene cerrándose y esto se refleja también en una reducción de la deuda la deuda pública o sea llegó al 71% durante el 2020 71% del PIB hasta el 2022 que lo vemos ya en un 64% del PIB. Ahora esto no implica que no haya desafíos y en particular asociados con mayores costos financieros. se estima que por el aumento de tasas de interés que vimos en el último año la región está pagando hoy dos puntos porcentuales más con respecto a sus ingresos fiscales que antes de la pandemia mientras que en la región en promedio pagaba alrededor para todo el periodo pagaba alrededor del 10% de su ingreso fiscal los países del G7 pagaban 5% el costo financiero más alto limita los potenciales de la región para invertir en proyectos sociales y de infraestructura que hoy además son críticos también exacerba la desigualdad y limita el potencial de crecimiento de mediano plazo. Ahora la combinación de altos costos financieros y menor crecimiento económico nos lleva a un preocupante escenario para los próximos años y podría revertir la tendencia decreciente de la deuda pública. A pesar de los esfuerzos de consolidación fiscal los déficits generales que contemplan los pagos de interés podrían continuar aumentando y esto puede hacer que se incremente la deuda pública. Ahora el escenario negativo que nos contaba Arturo que es la línea más clara en estas dos figuras podría llevar a ser la situación aún peor dado los mayores los mayores riesgos los mayores costos financieros que no solo achicarían el espacio fiscal sino que también disminuirían la velocidad con la que se puede ajustar la política moneda. Por el lado del financiamiento externo y estudiando los balances del riesgo de la región vemos que las vulnerabilidades frente a interrupciones en los flujos financieros internacionales están aumentando en comparación con episodios previos de estrés. Nos referimos a la crisis del 2008 y a la pandemia del COVID. Hoy en día la posición fiscal de la región es más débil que en situaciones anteriores y el panorama no es alentador. Si bien las necesidades de financiamiento externo de la región vienen cayendo el déficit de cuenta corriente de la región aún es elevado en comparación a los episodios previos. Por el lado de la dolarización de pasivos vemos cierta estabilidad pero sí vemos un aumento creciente de la dolarización en los países con metas de inflación más recién. Las reservas internacionales por el otro lado vemos que están creciendo de manera generalizada. Ahora, la región necesita del ahorro externo y eventualmente un episodio de tensiones de los mercados que se convierta en una situación crítica podría limitar estos flujos y esto podría contribuir a deteriorar la situación económica y social de la región dificultando las tensiones del triple desafío. En cuanto al financiamiento interno la buena noticia es que durante el COVID el sistema bancario financiero de la región no fue parte del problema y se mantuvo sólido. Los indicadores de riesgo del sistema bancario de la región que es el gráfico de la izquierda muestran que durante la pandemia los índices de morosidad no aumentaron y esto probablemente está relacionado con las políticas que se llevaron a cabo durante ese periodo. Por la misma razón los índices de adecuación del capital que son el gráfico de la derecha tampoco vimos un salto. Sin embargo las entidades financieras sí aumentaron fuertemente sus provisiones para incorporar justamente los posibles incrementos en el riesgo que ellos estaban percibiendo. La mala noticia es que la actividad financiera se ha debilitado bastante en los últimos años. En términos reales el crédito permanece deprimido y los riesgos en el sistema financiero están creciendo lo que seguramente haga que tampoco se reactive este crédito. Ahora la situación de los bancos que hoy estamos viendo en Estados Unidos y en Europa no tiene por qué repetirse en la región. En general los países de América Latina y el Caribe cuentan con regulación homogénea y un monitoreo para todo el sector financiero. Si bien podría haber contagios por los llamados animal spirits keynesianos no deberían de reproducirse las vulnerabilidades reales que hoy estamos viendo en el sistema financiero global. Y además como recién les mostraba los bancos o el sistema bancario de la región parece estar solido. Ahora todo esto lleva a que tengamos que ser muy estratégicos desde el punto de vista de las políticas públicas. Los ciclos financieros pegan duro perdón los ciclos económicos no son los financieros pegan duro y siempre van a estar ahí. Lo que es crucial es poder generar espacio para proteger a la población más vulnerable en los momentos más complejos y así evitar que a pesar de que exista esta exposición a los ciclos propios y a los globales las tendencias en dirección a cerrar las brechas y a enfrentar el triple desafío se mantienen. En el campo macro podemos pensar en políticas de corto y de mediano y largo plazo y hoy necesitamos enfocarnos en tres aspectos. Por un lado estabilizar la inflación por el otro mejorar las condiciones para la consolidación fiscal y en tercer lugar promover una mejora en la productividad. Para estabilizar la inflación hoy es esencial necesitamos monitorear la dinámica de los precios de algunas materias primas globales para los que se traducen especialmente en la inflación doméstica. La incertidumbre global puede llegar a afectar la tasa neutral de interés que afecta a las decisiones de política monetaria. Todas las acciones tienen que enfocarse en mantener la tendencia convergente de la inflación a su cargo asegurando la independencia del banco central y así podemos seguir manteniendo la credibilidad de los bancos centrales las expectativas de inflación anclada y la eficiencia y la eficacia de la política monetaria. La consolidación fiscal es un desafío particularmente en momentos en que hay una mayor demanda por los recursos fiscales. Es extremadamente necesaria en la coyuntura actual y esta se puede lograr con la combinación de políticas dentro del marco regulatorio como ajustando ciertos tipos de gastos focalizando los subsidios a la población que más lo necesita mejorando el perfil de la deuda a través de estrategias de administración e implementando o volviendo al uso de las reglas fiscales. En el mediano plazo se necesitan profundas reformas fiscales para mejorar la efectividad y la eficacia del gasto y crear un marco impositivo más progresivo. El diseño de los impuestos tiene que estar hecho de tal manera que aumente los incentivos a la formalidad y para promover el aumento de la productividad las políticas se tienen que enfocar en reducir las brechas de infraestructura física y digital y crear instituciones fuertes que sean compatibles con el aumento de la productividad. El Estado de Derecho y la implementación de justicia tienen que mejorar. La corrupción y la inestabilidad política y económica también afectan al crecimiento. Además, la informalidad dificulta la mejora en la productividad y tiene que haber políticas que se enfoquen en disminuirla, ya sea a través de reformas de pensiones, de salud o del mercado laboral. Cómo se financian los compromisos es importantísimo para poder promover la formalidad. Necesitamos combinar políticas que emiten las fluctuaciones cíclicas con políticas estructurales sectoriales. Así podemos empujar a la región a una trayectoria de crecimiento renovado en donde el triple desafío se trate y se cierren las brechas correspondientes. Muchas gracias a todos y los invitamos a leer el nuevo informe macro. Muchísimas gracias Victoria y Arturo por la presentación, excelente presentación, pero esto les digo a todos es solamente un resumen de 25 minutos, así que aprovechen de bajar el informe macroeconómico del BID, ya saben que están en su versión en español, en inglés y en portugués, así que súper invitados a que los lean se inicie este debate respecto a los diagnósticos y las recomendaciones de política. Y además, de esta presentación tenemos dos invitados muy especiales, un es Solange Berstein, que ya está conectada, Solange es actualmente la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero en Chile y anteriormente trabajó en el Banco Central de Chile, en el BID también, y fue superintendente de pensiones de Chile. Y Solange cuenta con un doctorado de la Universidad de Boston. Bienvenida, Solange, muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos a Pablo Guidotti, el ex profesor de la Universidad Torcuato Guiditera en Argentina, es miembro fundador del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, ha sido asesor y consultor de múltiples organizaciones tanto públicas como privadas dentro y fuera de Argentina. Pablo fue secretario de la Hacienda de la Nación y viceministro en el Ministerio de Economía y también tuvo varios cargos de liderazgo en el Banco Central de Argentina. Así que, bienvenido Pablo. Por último, Pablo cuenta con un doctorado de la Universidad de Chicago. Bienvenido también Pablo a la conversación. Un placer estar aquí. Mira, la idea hoy día del panel es tener una discusión tanto con Solange y Pablo. Primero les daré algunos minutos para que se refieran al informe macroeconómico del banco, los desafíos que hoy día estamos de alguna forma expresando en esta sesión y luego ya entraremos a una sesión de preguntas y respuestas. Así que, primero dejo a Solange y después a Pablo. Solange, por favor. Muchas gracias, Eric, muchas gracias al BID por la invitación a participar de este importante evento y felicitaciones a todo el equipo que trabajó en este reporte que sin duda además cae en un momento especialmente importante el hacer estas reflexiones que a nivel global y sin duda en la región pasan a ser más importantes que eventualmente en otros contextos. Quisiera referirme a algunos puntos más relacionados justamente con el ámbito financiero del cual me siento más cercana. Y sin duda hemos vivido años tremendamente difíciles y estos años difíciles no solamente han sido en la región donde estamos acostumbrados a vivir tiempos difíciles sino que a nivel global. Y este reporte de alguna manera nos permite ir haciendo un recorrido de lo que ha significado los últimos años y los problemas que se han ido enfrentando y creo que de buena manera. Y como decía Victoria justamente en lo que se refiere a los mercados financieros esta vez han sido más bien parte de la solución que parte del problema. Y yo creo que esa es una buena cosa pero también justamente por lo mismo porque no han sido años fáciles se hace cada vez más difícil el poder responder a escenarios de tensión futura. Nos hemos ido de alguna manera consumiendo algunas de nuestras de nuestras holguras o profundizando otras estrechezas como en el caso fiscal. Ahora en particular el sistema bancario como bien se dice en el informe en la región se encuentra en una buena posición en cuanto a rentabilidad adecuación de capital pero ya se ven de alguna manera impactados tanto los niveles de demora como la relativización del crédito la desaceleración del crédito entonces vemos como el sector bancario ya va mostrando que eventualmente su capacidad de contribuir a una recuperación frente a un nuevo shock es más difícil y tenemos que ver en fondo cómo el sector bancario va respondiendo a las necesidades de crédito que puedan sobrevenir ya sea en un escenario más favorable en que se retome una senda de crecimiento como eventualmente en un escenario más complejo como los que se mostraban recién en una situación de tensión en esa situación de tensión donde podamos enfrentar un menor crecimiento global e incluso eventualmente acompañado de problemas de estrecha financiera y ahí vemos a una banca que efectivamente tiene algún aumento entonces en sus niveles de demora en distintos países pero todavía es bajo todavía tenemos niveles de demora en general bajo puesto que las medidas de apoyo en muchos países fueron acompañados de garantías estatales que por un lado contienen los riesgos de la banca pero por el otro lado han generado también mayor presión fiscal en el caso de Chile para contarles un poquito lo que ha sido el caso lo que fue el caso de Chile en términos de las medidas que se adoptaron por el COVID hubo medidas coordinadas yo creo que ahí es importante destacar eso que hubo coordinación de las distintas autoridades y se hablaba en el reporte donde se enfatizaba donde era importante la coordinación de política fiscal monetaria financiera y en ese sentido eso se logró en varias jurisdicciones en Chile en particular donde hubo medidas del Banco Central de dar liquidez al sector financiero el sector bancario en particular y se flexibilizó también la normativa de la CMF acompañando esta mayor liquidez y garantías estatales que se ofrecieron también para justamente mantener activo el canal del crédito esto ayudó sin duda sobre ella mejor un problema de liquidez transitorio y esto claramente ayudó a contener la morosidad que se veía y que efectivamente uno podría haber pensado en un principio que la falta de ingresos de muchas empresas de hogares podíamos haber tenido un salto abrupto en la mora y una contracción del crédito y eso no pasó y esa es una buena cosa y las empresas pudieran entonces superar la crisis pero no todas y eso entonces habrá que irlo monitoreando ya que en algunos casos efectivamente han abrido algunos problemas de impago riesgo que ya se empieza a materializar por lo tanto ahí destacar justamente el rol de la banca y quisiera enfatizar un punto en particular porque además pasa a ser especialmente relevante en la contingencia en que estamos hoy día donde los marcos de regulación bancarios son bien importantes tenemos un marco de regulación sólido que así se ha demostrado en la región hay varios países que ya tienen o implementada Basilea 3 o han tenido un gran avance en Basilea 3 están muy avanzados en su implementación Argentina Brasil que tienen plenamente implementado México prácticamente implementado en el caso de Chile tenemos muy muy avanzada ya la implementación y hay varios otros países que siguen avanzando tener una regulación de estándar global y que nos permita ser resilientes frente a eventos como los que podemos estar viviendo hoy o hacia adelante uno nunca sabe cuando podemos enfrentar una situación compleja hacia adelante es bien importante ahora es importante la resiliencia no solamente en el sector bancario tenemos que tener resiliencia en otras instituciones financieras también y en la economía en general y ahí comentar que estamos justamente en el Congreso hoy día tramitando en el caso de Chile un proyecto de resiliencia del sector financiero donde se incorporan varias medidas que tienen que ver con liquidez que pueda fluir a puntos en los cuales eso se requiera y comentarles que esa es una experiencia que creemos que va a ser interesante de poder ir monitoreando y ver qué es lo que va a pasar a futuro pero el tipo de medidas y yo creo que también podemos sumar al paquete de política que aquí se sugiere el ir pensando dónde pueden haber vulnerabilidades y cómo nos hacemos cargo de aquella donde se pueda generar eventualmente una amplificación de un shock producto de que no hay una capacidad de respuesta suficiente yo creo que ahora es tiempo de ir buscando esas vulnerabilidades para poder hacernos cargo de aquello eso es lo que se está haciendo en el caso de Chile a través de este proyecto de ley y no me voy a detener mucho en el detalle si quieren después les puedo contar para ahorrar tiempo pero quisiera enfatizar dos puntos del informe que tienen que ver más con el mediano o largo plazo que es el cambio climático y yo creo que eso es bien importante que se recoja en el informe cuando hablamos de crecimiento no solamente ser resiliente a fenómenos que estamos viviendo hoy sino que también ser resilientes a fenómenos que puedan venir a futuro y aquí estos riesgos emergentes asociados al cambio climático son importantes de abordar y yo quisiese destacar el que eso esté aquí mencionado en el informe y el sector financiero tiene un rol que cumplir ahí tiene un rol que cumplir en términos de hacerse cargo de estos riesgos y tiene también un rol en términos de promover una inversión que también de alguna manera contribuya a generar un menor riesgo a futuro y el otro punto que quería destacar también de mediano a largo plazo y que es bien importante el informe y que yo creo que para la región es un gran dolor el crecimiento de la desigualdad que tenemos y la precarización que genera la inflación especialmente en aquellos hogares de menores recursos y ahí un punto a lo mejor a destacar es el rol de nuevo del sector financiero para esos segmentos en los cuales la mayor inclusión financiera puede ser relevante e inclusión requiere educación porque para poder efectivamente lograr acceso de personas de menos recursos a que el sistema financiero les dé una respuesta requiere de personas que tengan capacidades de interactuar con el sector financiero y ahí tenemos una tarea bien bien relevante y además servicios financieros que estén más acorde a las necesidades de personas y que tengan mejor capacidad de llegar hacia las personas y ahí en el caso de Chile en particular estamos avanzando con la implementación de un nuevo marco legal para las Fintech las empresas que ofrecen servicios financieros apalancados en tecnología creemos que es una tremenda oportunidad pero también un tremendo desafío en términos de su implementación para que efectivamente cumpla con las expectativas de las personas y me detengo ahí muchos temas que tocan muchas puertas que nos abre este informe pensando en la resiliencia de la economía la resiliencia del sistema financiero y el crecimiento futuro de la región gracias Muchísimas gracias Solange súper buenos comentarios y que podría resumir de la siguiente forma uno hoy día las crisis son medias exportadas en la región de alguna forma nosotros somos parte de la solución y no del problema mucha resiliencia en el sistema financiero pero hay que seguir haciendo las tareas en términos de las reformas y las distintas regulaciones y leyes que tenemos que ir armando y por otra parte pasar como del eslogan del crecimiento inclusivo sostenible que hablamos mucho ¿no es cierto? pero hacerlo realidad de alguna forma y ahí te referiste a los temas de cambio climático desigualdad e inclusión así que yo creo que son temas que claramente compartimos en informe y que el BID comparte en su esencia así que muchas gracias por esos comentarios entonces ahora pasamos a los comentarios de Pablo Pablo por favor bueno muchas gracias Eric, Arturo, Victoria por la invitación a poder comentar este informe primero bueno quiero realmente felicitar el trabajo que ha hecho el departamento de investigaciones del BID creo que nuestra región es particularmente compleja y diversa y no es fácil poder dar una visión así equilibrada digamos para toda la región o para el país promedio tenemos países que obviamente tienen distintos regímenes monetarios países que tienen debilidades fiscales países que tienen fortaleza fiscal tenemos países que son exportadores de materias primas otros que son importadores netos tenemos países que tienen que dependen mucho de algunos ingresos turismo otros que tienen fuentes de ingresos más diversificadas y creo que el informe realmente logra dar un mensaje para la región reconociendo estas diferencias claro que cuando miramos las perspectivas para para la región hoy en día mucho está centrado sobre el contexto externo que es un contexto que ha sido particularmente desafiante como decíamos por un lado tenemos la pandemia que generó interesantemente digamos dos shocks o dos respuestas de política una fue una una respuesta que forzó a una reducción de la oferta por las medidas sanitarias y por otro lado respuestas que impulsaron la demanda para tratar de contener los impactos de esta restricción de oferta y si miramos el caso de Estados Unidos eso no solamente se tradujo en una expansión fiscal sino también una enorme expansión monetaria cuando miramos la expansión de los agregados M2 o del balance de la reserva federal durante la pandemia es excede largamente lo que había ocurrido durante la crisis financiera global y Estados Unidos no solo recorrió a cuestiones a reducciones de tasa de interés que la llevaron básicamente a cero sino también un quantitative easing muy importante en un contexto en el cual decíamos había una reducción de oferta quizás esta combinación de política que en ese momento se pensó necesaria al mismo tiempo fue la que impulsó un crecimiento de la inflación o un resurgimiento de la inflación después de muchísimos años de inflación baja y casi de luchar contra la deflación un fenómeno que es que tuvo y que tiene características globales en donde hoy vemos digamos características nuevas en la reacción de política monetaria que hace difícil entender bien cómo va a ser el futuro porque tenemos por un lado digamos las subas de tasas de interés los instrumentos convencionales después el quantitative tightening o sea dar la vuelta a los agregados monetarios a los balances de los bancos centrales y luego el hecho que todos los bancos centrales están haciendo política monetaria respectiva al mismo tiempo lo que puede llegar a aumentar los efectos de la política monetaria si consideramos solamente lo que hace un país en todos los países hubo la necesidad de responder fiscalmente y eso llevó obviamente que las las deudas públicas a producto bruto crecieron a niveles récord tanto en países avanzados como en países emergentes independientemente que vemos ese salto a 71 después baja bueno eso está muy relacionado con la con la caída del producto bruto en el momento del pico pero la realidad es que si miramos los niveles hoy a los niveles prepandemia obviamente que la respuesta fiscal generó un aumento significativo en los ratios de deuda pública y sobre esto se agregó el impacto de la invasión rusa en Ucrania con los efectos sobre los precios de los alimentos los precios de la energía entonces digamos es muy importante entender digamos cómo evoluciona el escenario externo a lo cual ahora se han sumado los problemas bancarios que se han generado o que han aparecido de manera sorpresiva en las últimas dos semanas yo diría que antes de de la aparición de estos últimos problemas bancarios yo era relativamente optimista con respecto a la evolución de la inflación y la actividad económica en Estados Unidos en particular gran parte de la discusión tiene que ver sobre si la curva de Philips sigue siendo relevante o no la realidad es que cuando miramos a Estados Unidos es interesante que cuando empieza a dar la vuelta los agregados monetarios el balance del FED es donde realmente la inflación empieza a bajar y quizás estábamos en un escenario en el cual la inflación iba a bajar significativamente sin una necesidad de una recesión fuerte y entonces en enero la gente estaba más bien discutiendo sobre la persistencia de la inflación pero de alguna manera el clima se había vuelto más optimista con por ejemplo el fondo monetario mejorando las perspectivas de crecimiento hay que tener en cuenta que todo este contexto hizo que el 2022 haya sido un año particularmente malo para los mercados de capitales en los países emergentes si miramos los datos que reporta JP Morgan sobre los flujos a los mercados de bonos y también acciones en los mercados emergentes pero si tomamos mercados de bonos el 2022 tiene caídas salidas cumulativas de capitales del orden de 85 a 90 billones de dólares cosa que nunca se observó en los últimos 16 años el único año con una salida neta de capitales en estos últimos 16 años además de el 2022 fue 2015 con una salida de 20 o sea que digamos el impacto digamos de toda esta combinación de shocks e incertidumbre sobre los flujos de capitales fue muy importante en el reporte en el informe se hace referencia a que América Latina mantuvo su acceso al mercado de capitales es cierto que la situación mejoró a fines del 2022 y mejoró en particular en el mes de enero de 2023 pero también es cierto que el efecto ha sido muy distinto entre países que los definimos como high yield y de los países que eran investment grade y creo que en la región tenemos ambos y ahí digamos ahí cuando miramos digamos el envi por ejemplo a nivel de los países emergentes bueno el spread de high yield subió a más de mil puntos básicos después de la crisis después del inicio de la guerra en Ucrania niveles solamente comparables a las primeras semanas de la pandemia y a la crisis global de la crisis financiera global de 2008 2009 mientras que el envi investment grade realmente no se movió mucho se mantuvo digamos bastante estable y eso creo lo que refleja que cuando tomamos el promedio en la región bueno vemos que si aumentó la tasa internacional estos tres puntos que mostraba Victoria y que de alguna manera el spread se mantuvo relativamente estable pero la realidad es que detrás de esos números promedio hay una diferencia importante entre lo que ocurre en distintos en estos dos digamos grupos de riesgo digamos ¿Cómo afecta el escenario las crisis digamos que ha ocurrido en estas o que ha surgido en estas dos semanas con el cierre de SFB Signature Bank y luego Credit Suisse bueno cuando uno mira la reacción de digamos de los reguladores en Estados Unidos en la Reserva Federal del Tesoro el FDIC ha sido claramente una una respuesta muy muy rápida muy contundente casi casi diría sin precedentes cuando se extiende la garantía a depósitos que no estaban asegurados lo que por un lado es buena noticia porque muestra que digamos todo lo aprendido durante la crisis financiera global hoy hace que los reguladores intervengan mucho más rápido de lo que de lo que lo hicieron a los inicios de la crisis financiera global pero al mismo tiempo también transmite la duda sobre si efectivamente hay más problemas ¿sí? y en el caso de Estados Unidos si de alguna manera la la en la institución que estaba Next in Line que era el First Republic bueno hoy pareciera que está mucho mejor de lo que aparecía hace unos días la la compra de UBS de digamos de Credit Suisse que ha generado básicamente una pérdida total en los bonos AT1 por 17 mil millones de dólares bueno es todavía una incógnita o sea yo siempre digo que el contagio no se ve tanto por la pérdida de los activos sino se ve por los pasivos que se dejan de cumplir eventualmente y lo que también es cierto es que la línea de emergencia de liquidez que se instituyó en Estados Unidos generó que los bancos solicitaran cerca de 200 billones de dólares de liquidez que es muy superior a lo que requirieron en la crisis financiera global o sea que diría que es un es un shock importante del cual todavía no sabemos el final de la historia y de donde obviamente que si si la historia siguiese empeorando o sea en la línea del 2008 bueno claramente eso generaría para la región una probabilidad de sudden stop mucho más importante pero en la medida en que esta crisis quedara contenida entonces creo que quizás el impacto a la larga puede llegar a ser positivo porque dentro obviamente que va a contribuir a través del crédito una desaceleración de la economía de Estados Unidos mucha gente pensando en la Phillips Curves se preocupaba mucho porque la economía estaba demasiado fuerte y entonces suponían que la tasa de interés iba a tener que aumentar mucho bueno quizás esto resuelva un poquito el tema y que tengamos al final una una tasa de interés en Estados Unidos que no suba excesivamente pero donde creo que es necesario imaginar un mundo que va a ser muy distinto al que vivimos digamos desde el 2008 o sea yo creo que el mundo futuro no es un mundo de tasa cero yo creo que es bastante saludable pensar en una tasa de 10 años en el 4% y eso digamos que correspondería a una inflación que está en el target de 2% más una tasa real de 1,5 1,8 y bueno y en ese mundo claramente digamos el desafío es fiscal yo digamos comparto mucho la visión del informe en decir bueno la política monetaria en la región actuó de manera muy adecuada los bancos centrales actuaron mucho antes que la reserva federal no quedaron enfrascados en el lower for longer en el en el en el en el en el inmediatamente quizás por nuestra historia Brasil fue el primero en subir las tasas pero luego siguieron Chile Perú México o sea muy rápidamente en el año 2021 mientras que la reserva federal esperó al 2022 cuando ya la inflación estaba en 9 y la tasa de política monetaria estaba en 0.25 o sea que yo creo que la la respuesta ha sido muy buena por parte de los bancos centrales y la realidad es que parte de la inflación que se experimenta en la región es inflación importada o sea y contra eso no no digamos es muy difícil digamos tratar de de contrarrestarla pero donde sí donde también comparto mucho digamos el mensaje del informe es en la necesidad de poner énfasis en la consolidación fiscal y ahí yo diría mi visión es bastante más dura en algún sentido de la que transmite el informe yo creo que los niveles de deuda que pueden manejar de manera sustentable los países de la región yo creo que no son muy superiores al 40% del producto bruto o sea que digamos para mí los números que maneja el fondo monetario en términos de reglas fiscales son demasiado laxos y hay muchos países que han tenido problemas de deuda con niveles digamos problemas de reestructuración de deuda con niveles de endeudamiento del 50% o incluso menos y donde claramente los países que se han beneficiado y que han podido digamos enfrentar muy bien las crisis son países como Chile y Perú que han tenido una política fiscal muy muy sano durante muchos años y yo creo que ahí digamos hay que poner el énfasis que países que digamos que enfrentan vulnerabilidad en el mercado internacional de capitales que tienen baja tasa de ahorro como nuestra región necesitan tener niveles de deuda más bajos y eso implica que hay un enorme desafío con todos los desafíos del área social que hay que enfrentar y que hay que enfrentar con mucha más eficiencia en el gasto público quizás un rol importante de los organismos como el BID organismos multilaterales es tratar de producir estos bienes públicos regionales la utilización de la energía o sea tratar de que la la región se integre y digamos y saque de ahí una digamos una producción mucho más y una distribución mucho más eficiente donde hoy muchos países son digamos piensan solamente como islas dentro de lo que es una región que podría estar mucho más integrada quizás termino aquí digamos hay otro tema obviamente que no no va a ser tocado directamente en un informe del BID pero para mí es importante que tiene que ver con el rol del fondo en la región hoy hoy el fondo tiene dos programas principales que no están funcionando por motivos distintos el programa de Ecuador donde Ecuador está haciendo un montón de esfuerzos en materia fiscal y donde no está funcionando por la debilidad política y otro otro país como Argentina donde está haciendo todo mal y por eso no está funcionando pero donde evidentemente el fondo tiene como objetivo refinanciar el programa de alto acceso que tiene vigente yo creo que digamos de este tema hay una frase en el capítulo 6 donde llama a los multilaterales a tratar de ayudar a los países de la región a mejorar la estructura de madurez la estructura o sea el liability management en general yo creo que tiene que haber digamos en países que están por ejemplo en el caso de Ecuador tiene que haber un esfuerzo para lograr y también en el caso de Argentina que generan las condiciones para volver al mercado de capitales o sea muchas veces lo que veo es que hay como un conflicto de intereses por un lado el fondo no quiere prestar para que se le pague a los bonistas pero si no se genera la confianza del mercado y del sector privado difícilmente se van a generar los recursos para repagar al fondo o sea es un problema serio pero quizás es un problema que requiere en el fondo pensar bastante en detalle cómo se puede contribuir a mejorar el perfil de los de los pasivos de los países dejo aquí muchas gracias Pablo por tus interesantes comentarios a ver tiraste muchas ideas ¿no es cierto? en un periodo tan corto de tiempo pero uno podría decir que hay un tema de una reacción contracíclica muy importante en la región por el lado de la política monetaria y por el lado de la política fiscal que de alguna manera tenemos que ir retirando ese impulso para que no tenga un impacto en la actividad económica como lo está teniendo en algunos países del mundo no diría de la región y por otro lado este tema bien interesante sobre la crisis de confianza que tienen algunos bancos y cómo podría generar un impacto también en nuestros países y voy a tomar esa última idea para hacer una pregunta Solange justamente porque mucha de la gente conectada y la gente que está en esta sala también debe estar muy interesada en pensar cómo el shock financiero ¿no es cierto? que hoy día está ocurriendo de alguna forma en Europa y en Estados Unidos podría afectar la región y sobre todo en un enfoque de qué lecciones podemos sacar aprendimos muchas lecciones en la crisis global financiera del 2008-2009 en términos de tener bancos mejor regulados mejor supervisados con más capital con más liquidez pero hoy día por ejemplo lo que vemos y que está presente en el análisis del informe es que justamente los bancos tienen mucha liquidez pero en términos reales están prestando poco a nivel de toda la región entonces ¿qué lecciones podríamos pensar en términos de una agenda de reformas por el lado financiero y también relacionado con el tema más de las innovaciones financieras del mundo fintech del mundo del peer-to-peer lending crowdfunding etcétera esto Lancha te dejo el espacio gracias Eric grandes temas ¿no? y la verdad es que todavía como bien se decía aquí es difícil prever cuál va a ser el real impacto de lo que estamos viviendo y es de esperar que tengamos este escenario más bien de riesgos contenidos en los escenarios alternativos que nos ponía Pablo ¿no? de que esto quede hasta aquí que logre resolverse hubo una reacción muy rápida efectivamente de las autoridades pero claramente no han sido semanas fáciles estas últimas semanas todos aquí tratando de entender muy bien cuáles pueden ser primero las causas por qué se desencadenan los eventos que hemos estado observando y luego en qué puede terminar y de pasada esto de las lecciones ¿no? que nos comentas tú Eric y qué podemos aprender de aquello yo creo que lo primero y ahí quisiera vincularlo con uno de los puntos y uno de los ejercicios ¿no? que se hacen en este informe que tiene que ver con la probabilidad de los déficit de capital de los bancos donde se hace justamente este ejercicio de mirar a la región y ver qué es lo que sucedería y cuáles son las probabilidades entonces de que tengamos una estrechez de capital en estas instituciones financieras tan importante donde se ve justamente que la probabilidad de un déficit de capital es mayor en aquellos bancos de menor tamaño y justamente por eso es tan importante el fijarnos en todos quienes participan del sector financiero un poco independiente de su tamaño entendiendo que tiene que haber proporcionalidad no es que no la haya pero eventualmente pueden estar escondidos riesgos o propagarse rápidamente al resto del sistema financiero riesgos que puedan estar justamente en instituciones de menor tamaño y ahí destacar que en el caso de la región tenemos una regulación bastante cercana a los bancos y una supervisión a los bancos independientes de su tamaño o incluso aquellos de menor tamaño siguen siendo importantes nuestros países tienen menos bancos que los que tienen Estados Unidos entonces es más fácil también monitorear a todos ellos en el caso de Chile que estamos en plena implementación bien avanzada de Basilea 3 justamente miramos a todos los bancos incluidos a esos de menor tamaño y ahí varios temas ¿no? porque cuando hablamos de la regulación bancaria uno entiende que quiere ponerle estándares regulatorios muy altos a la banca porque justamente tiene riesgos inherentes altos también y sabemos que son instituciones altamente apalancadas donde entonces los requerimientos de capital tienen que ver justamente con hacerse suficientemente fuertes como para poder sobrevenir un evento como el que se vive como el que tuvimos ahora en estos bancos en particular y ahí destacar que en el caso de Basilea 3 hay algo que se comenta bastante en el informe del BID es la importancia de las herramientas como las pruebas de detención y yo creo que esto resalta justamente ese aspecto de ponernos en estos escenarios de detención tanto en el impacto que tengan en los niveles de capital de la banca como en los niveles de liquidez yo creo que eso es uno de los temas que nos refuerza a quienes regulamos y supervisamos el sector financiero nos refuerza el mensaje que permanentemente le damos al sector privado de que estas herramientas y estos indicadores a los cuales seguimos con mucho celo y que lógicamente implican costos de cumplimiento para las instituciones privadas costos de monitoreo para el supervisor son necesarias y yo creo que esa es una de las primeras lecciones que crisis tras crisis volvemos a repetir y cuando hablamos de las pruebas de detención de capital por ejemplo no solamente es generar esas pruebas de detención sino que hacer estos ejercicios que en el caso del marco de Asilea 3 incorpora estos informes de autoevaluación de capital que tiene que hacer el mismo banco que tiene que reportar al supervisor y que eventualmente trae aparejados requerimientos de capital a través de Pilar 2 entonces aquí esto es bien bien importante creo yo estas son herramientas que son extremadamente útiles para entender los riesgos que están detrás del balance de un determinado banco y cómo es capaz o no de enfrentar una situación crítica y recuperarse y los informes de evaluación de capital incluyen planes de recuperación de situaciones críticas y eso es un elemento importante porque eventualmente no solamente hay que hacer el ejercicio estresado sino que bueno y cómo salimos de esta eventual situación de estrés que se pudiese generar en el caso de Chile una de las lecciones que aprendimos también creo yo y que refuerza nuevos mensajes que hemos dado como supervisor y el Banco Central también lo ha dado por año es la necesidad de un marco de resolución bancaria que en el caso de Chile todavía no tenemos entonces ahí es otro tema en el cual tenemos que seguir avanzando hay una propuesta un documento que se publicó hace unas semanas atrás por parte de la Comisión para el Mercado Financiero donde hay una propuesta de un cambio legal para hacernos cargo de esta brecha regulatoria en el caso de Chile donde se requiere una institucionalidad para que se haga cargo de los temas de resolución y garantía de depósito y de nuevo esto refuerza lo que se está viviendo en Estados Unidos nos refuerza de nuevo entonces la importancia de avanzar en ello tenemos facultades en la ley general de banco para intervención temprana esta exigencia de autoevaluación son todos que sin duda son temas que ayudan en nuestro marco regulatorio actual pero la brecha está ahora en cuanto a liquidez porque al final del día de ahí parte todo en los eventos que vimos recientemente parten con un evento de liquidez y de nuevo el marco de Asilea 3 incluye requerimientos de indicadores de liquidez de corto plazo el liquidity coverage ratio de más largo plazo el net stable funding ratio el SFR y en el caso de Chile esto está plenamente implementado también y tenemos también un informe esto no es un requerimiento del marco de Basilea 3 más bien una recomendación pero de nuevo como lección creo que puede ser especialmente importante porque no solamente vale tener el indicador sino que también tener al igual que en el caso de capital estos informes de autoevaluación en el caso de liquidez que estamos implementando esto en Chile también tenemos estos requerimientos de informes de autoevaluación de liquidez para todos los bancos que se llaman los GILAP entonces estos estos informes incluyen un reporte en que los bancos nos comunican sus mecanismos de gestión de riesgo de liquidez entonces no es solo el indicador y yo creo que eso también es una lección que aprendemos que el tema de gestión de liquidez en la banca es demasiado central es muy crítico un problema y rápidamente se puede transformar en un problema de solvencia y de nuevo entonces ahí tener estas herramientas dentro del marco supervisor es importante por lo tanto el reporte justamente nos habla de que tenemos que tener relativa tranquilidad en el sector financiero se enfatiza aquello pero claramente nuestra tranquilidad esta cosa como uno dice tranquilo pero nervioso tranquilo pero nervioso porque efectivamente el marco internacional nos vuelve a desafiar con altos costos financieros en ralentización de la actividad ojalá en los augurios que nos comentaba Pablo se den estos mejores escenarios pero es un llamado a tomar medidas prudenciales a limitar la exposición a los riesgos riesgo de tipo cambio riesgo de tasa como logramos efectivamente mitigar la exposición a estos riesgos porque eventualmente la situación se podría complicar las pruebas de tensión como decíamos son importantes y la coordinación entre las autoridades yo enfatizaría nuevamente eso y en este aspecto de coordinación entre las autoridades para abordar tu punto Eric y no dejarlo pasar respecto de la innovación financiera y el rol que podrían tener otras entidades como mencioné esto es una oportunidad y un desafío y es una oportunidad porque nos permite inclusión justamente genera canales alternativos de crédito diversificaciones las fuentes de financiamiento que al final es el rol también del mercado capital no solamente tengamos un canal de financiamiento bancario sino que tengamos financiamiento de mercado a través de mercado capital establecido como lo conocemos pero también tener canales de financiamiento alternativo y ahí está el crowdfunding hay otras formas también de llegar a distintos tipos de empresas para satisfacer sus necesidades de financiamiento y aquí la innovación financiera puede jugar un tremendo rol pero con un marco de regulación adecuado y yo creo que de nuevo son estas lecciones de que no queremos que se incuben riesgos en alguna otra parte entonces apretamos a la banca fuertemente con un marco de regulación que sin duda es necesario pero si permitimos entonces otros canales a través de los cuales se ofrezcan servicios financieros cómo generamos un marco de regulación proporcional para permitir su desarrollo pero que no se incuben riesgos en alguna parte que terminen de nuevo propagándose y se nos vengan de nuevo de vuelta al sector financiero tradicional y que al final del día se transforme en una situación en la cual no sea sostenible porque queremos innovación financiera sostenible que efectivamente pueda permitir el desarrollo y yo creo que esa va a ser la clave y estamos en eso en el caso de Chile con nuestro nuevo marco legal y creo que va a ser un bonito proceso gracias perfecto Solange muchas gracias por eso y por tu visión abierta y cándida respecto a las reformas que se debieran hacer en el sistema financiero ya nos hemos pasado en el tiempo pero Pablo te quiero dejar un minuto un minuto y medio para que nos hable un poquito de la polarización política la importancia de la economía política para ponernos de acuerdo y hacer las reformas de largo plazo que es un tema que a todo el mundo le interesa y que de alguna forma todos los gobiernos están viviendo en el día a día Pablo si es indudable que la región ha enfrentado durante los últimos años quizás una creciente polarización en lo político inestabilidad y obviamente que que esta situación afecta de manera muy importante a el clima de inversión que es tan necesario para tener digamos una tasa de crecimiento más alta de la que estamos viendo y hacer las reformas de largo plazo digamos no tengo forma digamos cada país es distinto o sea que no es que hay una solución a la polarización yo creo que eso bueno depende un poco del proceso político en cada país pero quizás yo lo que recomendaría es digamos cuando en los 90 aparece digamos la globalización y el consenso de Washington una parte importante de cómo podíamos mejorar los niveles de inversión extranjera directa que sigue siendo como el informe lo dice un elemento muy importante del financiamiento para los países era generar marcos que digamos protegieran el estado de derecho la estabilidad de las reglas y ahí es donde se crearon millones de tratados de protección bilateral de inversiones se creó el CIADI quizás un ejercicio importante que podría se podría hacer es un poco evaluar si esos tratados si el CIADI han funcionado funcionan eficazmente y eficientemente hoy día ¿no? obviamente todos estos procesos legales tienen su propia dinámica y digamos y hay que ver si siguen logrando el objetivo de mejorar las condiciones para la inversión directa y si hay otras instituciones que podemos pensar para mejorar esas condiciones perfecto con eso el mensaje bien importante Pablo y Solange terminamos con este panel les agradezco muchísimo su participación sé que son personas muy ocupadas así que muchas gracias por acompañarnos y nos veremos seguro en otra oportunidad muchas gracias a ustedes por la invitación gracias un gusto un gusto y bueno y agradezco también nuevamente a Victoria y a Arturo editores del informe y de nuevo los invito a que lean el informe que ya está online lo pueden bajar ya les dije las distintas versiones y les agradezco mucho su atención tanto los que están acá en la sala como los que están conectados y también pensar en que estas reformas son reformas de largo plazo este es una maratón no son los 100 metros planos y por lo tanto el BID quiere acompañar de alguna forma al sector público al sector privado al diálogo a pensar estos temas a pensar las reformas y obviamente implementarlas así que cambiemos vida juntos nos veremos en un próximo evento del BID muchas gracias gracias